Bueno, AMD lanza el FSR 2.1 Ya os acordáis de... Tengo infinidad de vídeos que hice las pruebas Y el DLSS es mucho mejor Pero mil millones de veces mejor Tenía ghosting, tenía parpadeo Bueno, ya sabéis Y eso lo probé en un Real Engine 5 Y aquí la gente vino de AMD No, 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 no No miento, no Las cosas son tal como son Y se prueban y pasa lo que pasa Y aquí está pues la solución nueva Que soluciona esto Yo qué sé, habría que probarlo No tengo muchas ganas, la verdad Paso Pero supongo la habrán arreglado Ahora será un poquito mejor Y solo está en este juego, ahora mismo Bueno, y en el motor Unreal Engine Están al 4.26, 4.27 y al 5 Como es gratuito y se puede encontrar en el Gamehunt Este Que yo estoy ahí Pues no lo he registrado Pues te lo bajas Actualizas lo que es el Unreal Engine 5 Y ale Y seguro que estará mucho mejor La verdad Este 2.1 El 2.0 no me gustó Prefiero el DLSS Y nada Espero que AMD se acerque mucho más Al DLSS Pero sinceramente El DLSS Si lo utilizo alguna vez yo Es para hacer Que el Ray Tracing sea mejor O sea que El Ray Tracing En ciertas resoluciones Me vaya a más frames Es para eso lo que se utiliza el DLSS Yo a 1080 Sin Ray Tracing Yo el DLSS Pasó pero Vamos ¿Para qué? Voy a estropear toda la La imagen y la visualización Cuando me va bien A 1080 sin Ray Tracing Una tontería Los filtros estos salieron Para el Ray Tracing No hay otra AMD ha sacado esto Vale Pero lo que tenían que haber empezado Es hacer gráficas Que tuvieran Ray Tracing Bueno ¿no? Que Es el pez que se muerde la cola Por favor Hacen unas gráficas decentes De Ray Tracing Y luego me hacéis esto Pero no me hagáis esto Y luego Y luego el Ray Tracing Aún lo tenéis en pañales Eso no se hace AMD Por Dios Es que Hay cosas que no Yo Hay cosas que no entiendo Ya Hay que hacer una competencia DLSS Y que funcione encima En Nvidia Es que Para Para decirse A los de AMD Sinceramente Si Nvidia ha puesto El DLSS Pues ya está La gente tiene Nvidia En gráficas Porque el Ray Tracing va mejor En Nvidia Es más claro agua Y yo sinceramente No voy a comprar ninguna AMD De gráficas Ni la nueva Ni la Ya sé que Las Nvidia Son monolíticos En el GPU Bueno Y que Las nuevas AMD Van a estar basadas En una nueva tecnología Tal Maravilloso todo Si Pero A la gente No le interesa eso Lo que le interesa Es que tú pongas una gráfica Y el juego funcione Y no te salga el escritorio Y mierda De esas Y ¿Queremos filtros de estos? No Tampoco Porque queremos Que se vea la imagen Nitida Y todo bien Y que el Ray Tracing Aplicado Vaya a 4K A 144 frames Lo menos Eso es lo que nos interesa A todos Yo tengo Monitor 1080 A mi con 1080 Y que vaya A 60 frames Un juego de última generación Así Tope de guay De Ray Tracing Yo con eso me conformo Eso sí Si es en 3 dimensiones Necesitas el doble 120 Frames Y para juegos competitivos 144 frames Es así O un poquito O más Pero vamos Todo el mundo sabe Lo que necesita cada uno Y a mi Estas chorradas Del DDLS Y FSR Bueno vale Para el Ray Tracing Está muy bien Esto ayuda un montón Pero Jolín AMD Sácame unas gráficas ya ¿No? Decentes Con Ray Tracing Decentes Por Dios Pues hombre Que menos Es que os estéis quedando atrás Por muchas tonterías Que digáis En publicidad Y engañáis a la gente Nadie va a comprar Una MD de gráfica Tenéis que demostrar Las cosas Hay que demostrar Las cosas Como yo hice En mi canal Demostrando que El FSR 2.0 Era una puta La basura Y todo el mundo Bueno Algunos vinieron Diciendo que no Pues mira Si no fuera eso Que no Esto no saldría A la luz ¿No? Sale a la luz El 2.1 Porque el otro Iba mal Y hay que demostrarlo Pues yo lo demostré Que algo en la leche Que Hay a veces Que la gente Solo defiende Su marca Porque trabaja Para ellos Y ganan dinero Para ellos Y tienes que defender Una marca Aunque sea mentira Lo que digas No Hay que defender La verdad De las cosas El DLSS Es 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 lo mejor Que hay ahora mismo El 2.0 Este Este lo tengo que probar Pero no tengo Mucha gana La verdad Y aprobé el 2.0 Y no me gustó El 2.1 Que bueno tiene esto Porque es código abierto Vale Cojonudo Pero sinceramente Yo puedo coger El Unreal Engine 5 Y poner el DLSS Y aplicarlo Y este igual Que gano yo Con que este código abierto Pues que si soy programador Puedo hacer cositas En el dentro Pues no sé Yo que sé No voy a perder el tiempo Con eso Que lo hagan los que Cobran dinero De NVIDIA Y de AMD Que trabajen en esto Que es lo que han creado ellos No tengo por qué programar nada Yo lo aplico En Unreal Engine 5 Y a tirar millas Bueno Pues eso He tenido que criticar Un poquito esto Es que de verdad Ya Llegar un momento En que Vale Cojonudo Y mañana Dentro de un mes O dos meses Será el 2.2 O el 3.0 O Y el DLSS 3.0 Y tal A mi lo que nos interesa A la gente Es jugar A 60 frames Y 1080 O 4K O 60 frames Es lo que le interesa A la gente Esto les da igual Lo que quieren Es que el Ray Tracing Se aplique Y apliques a un juego Y todo vaya bien En un ordenador A la gente Les interesa Una puta basura Todo esto Solo nos interesa A la gente De programadores Y a gente Que nos interesa Un poquito Las cosas estas Más profundamente Pues mirarlo Y eso Pero A la gente Lo que quiere Es coger un ordenador Enchufarlo Y jugar Y trabajar con él Y ya está Como las consolas Tú en las consolas No miras Si tienes DLSS Si tienes FSR Pero no lo miras En una consola Ni siquiera Te pones a configurar El juego En una consola Ya viene configurado Y todo Que la gente No quiere Complicarse la vida La verdad Un saludo a todos